Nada más. Mayor fiscalización, monitoreo de las calles y recursos para que el tránsito sea lo más expedito posible. Para esa jornada se espera el retorno de 900.000 estudiantes y de 292.000 vehículos a la capital. Un positivo balance entregó el gobierno sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macro zona norte. El subsecretario del Interior destacó que los efectivos militares ya han realizado 24 detenciones, 23 en Arica y una en Antofagasta y más de 4.500 controles de identidad. Además señaló que se ha triplicado la cantidad de funcionarios en la zona. El Ministerio de Salud se reunió con un grupo de ex superintendentes para plantear los lineamientos de una ley corta que aborde la situación de las ISAPRES. Esto a tres meses de que se cumpla el plazo dado por la Corte Suprema respecto a la tabla de factores. La próxima semana el encuentro se replicará con parlamentarios y también con expertos. Y en el deporte a esta hora Universidad Católica visita a Ñuulense por la séptima fecha del campeonato nacional. Los cruzados viajaron con la misión de mantenerse como punteros. Mientras tanto en el tenis la primera raqueta nacional Nicolás Yarri choca ante el alemán Janik Kampfmann por los cuartos de final de Chile Open. Todo esto y más aquí comienza CNN Prime en CNN Chile. Comenzamos las noticias en CNN Chile, lo decíamos en los titulares. Las autoridades identificaron al menos 30 puntos que podrían generar congestión en la región metropolitana en este denominado Super Lunes. La zona más compleja sería la autopista Vespucio Norte con la ruta 68 donde se están realizando trabajos. Macarena Román nos cuenta todos los detalles a esta hora de la noche. ¿Cómo estás Maca? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Claro, como tú decías, desde el Ministerio de Obras Públicas dijeron que son 30 puntos críticos de congestión en algunas autopistas urbanas de la región metropolitana. Entre ellas, por ejemplo, la ruta 78, la autopista central y también, como bien decías, Américo Vespucio, especialmente en la intersección de Américo Vespucio Norte con la ruta 68 que ahí se están llevando a cabo ciertos trabajos para ampliar la ruta de Américo Vespucio Norte entre la avenida Los Mares y Claudio Arraú y por eso obviamente va a haber mayor congestión. Pero lo que nos decían las autoridades es que todo este trabajo valdrá la pena porque en el año 2024, cuando estén todos los trabajos concretados, obviamente va a haber mayor flexibilidad del tránsito, va a ser más expedito y por eso va a venir en beneficio de todas las personas, de todos los vehículos particulares y también los camiones que pasan por este sector. Porque recordemos que es para entrar a la ruta 68 por Américo Vespucio Norte, esa es la intersección y recordemos que la ruta 68 obviamente es ocupada por muchos camioneros, por vehículos particulares que van ya a la región de Valparaíso o también, por ejemplo, a otras playas que también están en la región de Valparaíso, pero más allá de Viña del Mar, por ejemplo, el Quisco, también Algarrobo, entre otras. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante y respecto a las medidas que se van a llevar a cabo por este denominado Super Lunes, el ministro decía que va a haber mayor dotación de carabineros en ciertos sectores, especialmente en estos 30 puntos críticos y también mayor monitoreo, fiscalizaciones, entre otros. Todo con el objetivo de hacer más expedito el tránsito. Lo que decía el ministro es que obviamente va a haber mayor congestión, eso es inevitable, pero por eso el llamado es a informarse por los canales oficiales y también a quizás ese día, puntualmente el Super Lunes, levantarse quizás unos minutos antes para no llegar atrasado a donde se dirijan, ya sea a un centro educacional, más bien los niños, niñas y adolescentes, pero también a los trabajos. Escuchemos entonces qué decía el ministro García. Para estos 30 puntos críticos hemos adoptado algunas medidas especiales. La primera de ellas es que tendremos en cada una de ellas un monitoreo continuo, tanto desde las cámaras de seguridad que tenemos en nuestros centros de control, como también con patrullajes preventivos desde nuestros vehículos de emergencias. Hemos también establecido coordinaciones especiales entre los equipos de las diferentes autopistas. Hemos dispuesto para estos 30 puntos vehículos de emergencia disponibles para poder abordar cualquier emergencia que se requiera. Y por supuesto, por eso tenemos hoy día acá, al coronel Texidor, una coordinación muy estrecha con carabineros. Bueno, ahí teníamos entonces al Ministerio de Obras Públicas, pero si recordamos un poco el día de ayer, este jueves, también se reunieron otras autoridades de la región metropolitana. La delegada presidencial, de hecho, lideró una reunión con distintas autoridades, Ceremi del MOB, también del Ministerio de Transporte, carabineros, fiscalizaciones, entre otros, para llevar a cabo un plan que viene obviamente para este superlunes, pero también para el resto de marzo. Algunos catalogaban como un supermarzo. Recordemos que también se vienen otros eventos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, también eventos del Superclásico, Lollapalooza, entre otros, que obviamente generan una congregación de gente masiva, obviamente, y que puede perjudicar el tráfico diario de nuestra capital. Y por eso insistimos en el llamado a informarse, y las autoridades por eso están aplicando ciertas medidas. De hecho, en el transporte, también lo que nos informaban ayer es que se aumentó la dotación de buses. De hecho, ya se va a llegar a la capacidad del 100% de la dotación de buses, y también el metro, que va a tener mayor frecuencia, especialmente en la hora de la mañana, y también en la tarde, que es cuando más personas congrega este transporte. Por eso, también las autoridades también hoy hablaron sobre cuáles son las medidas que se van a tomar en las autopistas urbanas, que son utilizadas por millones de personas, y que obviamente también se puede generar caos ahí, especialmente porque durante este fin de semana van a retornar a la región metropolitana alrededor de 292.000 vehículos, y por eso también eso hay que tener ojo ahí, porque probablemente ya retorne todas las personas que estaban de vacaciones a sus labores cotidianas, a los trabajos, a los centros educacionales, entre otros, y probablemente vamos a tener mayor congestión, y también considerando que los autos particulares también han ido en aumento, especialmente después de la pandemia, se ha visto mayor cantidad de autos, y por eso es probable que los tacos, la congestión, se haga presente de aquí en adelante. Escuchemos ahora el Ceremi de Obras Públicas de la región metropolitana, que él detallaba un poco lo que se está llevando a cabo en el punto de Américo Vespucio Norte, con la Ruta 68, esta intersección que bien decía el Ministro de Obras Públicas va a ser el punto más crítico de la región metropolitana, por las obras que se están llevando a cabo, la ampliación de una pista más en ambas calzadas, y también del cambio del trébol que sirve para entrar desde Américo Vespucio Norte hacia la Ruta 68 y viceversa, por uno denominado Molino, que obviamente hace más expedito el tránsito por ese sector. Escuchemos al Ceremi de Obras Públicas. Bueno, hemos estado desarrollando trabajos durante el verano en autopista Ruta 68 con el cruce de Américo Vespucio. Ahí estamos desarrollando una obra de desvío de tránsito que va a implicar varias cosas. Lo primero es que vamos a hacer una nueva conexión entre la Ruta 68 y Américo Vespucio. Esa obra va a mejorar la conectividad tanto de Pudahuel como de la comuna de Maipú. Esas obras son una obra importante para la región metropolitana. Estamos para este lunes terminando una obra de retorno ahí en el sector de Petrobras. Esa obra va a estar en uso a partir del lunes 6 de marzo. Sin duda, Maca, son trabajos ahí en Vespucio Norte y la conexión con la Ruta 68 que van a proporcionar una mejor conectividad en el futuro cuando estos trabajos terminen. Pero sin lugar a dudas hay preocupación de vecinos y vecinas que viven alrededor de estos trabajos pensando en lo que pueda suceder durante la próxima semana, particularmente el día lunes cuando aumenta el flujo en las calles de la capital. De hecho, esta preocupación la manifestaron cuando comenzaron los trabajos a principio del verano. Sin duda, uno de los puntos críticos que vamos a estar reporteando durante las próximas jornadas, particularmente el día lunes, para ver cómo se desenvuelve la ciudad en ese punto en particular. Y además, recalcar lo que tú señalabas hace algunos segundos atrás respecto al aumento de flota de transporte en superficie. Las autoridades han hablado de que se aumentarán un 35% los buses, las micros en las calles de la capital, Maca. Claro, muy bien. Como tú decías, José, se aumenta el transporte público, todo con el objetivo de que las personas se demoren menos en llegar, quizás, retornar al hogar desde sus labores. Y también con el objetivo, decían las autoridades, desde que las personas utilicen, mientras puedan, el transporte público, porque obviamente esto contamina menos y también genera menos congestión. Y puntualmente, en la intersección de Américo-Vespucio Norte con la Ruta 68, nosotros estuvimos ahí cuando comenzaron las obras y los vecinos, claro, nos decían que para ellos, obviamente, es una buena noticia que se amplíe esta calzada, las ambas calzadas, pero que, obviamente, lo que generan estas obras no es muy favorable para ellos porque tienen que pasar por ahí y porque genera mayor congestión de la que ya se generaba siempre. De hecho, por eso se están llevando a cabo esos trabajos en ese lugar, porque es una intersección muy transitada por camiones de alto tonelaje, también por vehículos particulares. Entonces, estamos acostumbrados ahí a ver congestión y probablemente, a partir de este superlunes, de ahí en adelante, veremos tacos, congestión mayor en esa intersección. Y por eso, si usted puede evitar pasar por ahí, obviamente, el llamado es a evitar y ver otras alternativas que quizás puedan ser más útiles para llegar a los distintos lugares donde se trasladen. Por otro lado, nosotros también le preguntamos a distintos trabajadores si se estaban preparando todos los que le preguntamos hoy. Nos decían que sí, que probablemente se vayan a levantar media hora, 15 minutos antes de lo habitual, porque temen que se atrasen hasta su destino y porque deben cumplir ciertos horarios. Como todos los trabajadores, entonces, se van a intentar levantar antes para ir a dejar a sus niños, niñas, a los colegios y luego dirigirse a sus funciones. Escuchemos a la gente. Sí, hay que salir un poco antes. Y en la familia todos se preparan también. Mis nietos, todos tienen que salir antes, porque definitivamente el lunes, el sube el lunes, hay que prepararse. Pero para la gente que quiere salir tranquila y que le salga rápido el trámite que va a hacer, tiene que salir en la mañana temprano. Sí, ahora hay que levantarse más temprano. ¿A menos cuánto? No, ya ahora hay que estar como a las 7 o incluso antes. Bueno, personas que ya han escuchado, parece el llamado de las autoridades a ser precavidos, a informarse, a quizás solo por el super lunes, ver cuánto se van a demorar, porque probablemente sea un poquito más de lo habitual por la congestión que se va a generar. Recordemos que a los centros estudiantiles van a regresar unos 900.000 alumnos entre el viernes y el domingo y eso obviamente genera mayor cantidad de personas en el metro, en los buses y también en los autos particulares. Por eso el llamado es a seguir lo que van a hacer estas personas, a tener la precaución, a informarse por los canales oficiales también y también a ser precavido para no generar accidentes porque eso decían desde el Ministerio de Obras Públicas, que de hecho se van a habilitar mayor cantidad de ambulancias, mayor cantidad de equipos de rescate, entre otros, grúas también, para poder, en caso que hayan accidentes, que ojalá obviamente no lo haya, si es que hay, tratar de despejar la vía de inmediato porque sabemos que un accidente puede provocar una congestión, un atochamiento de largo rato. Por eso el llamado es a ser también responsable respecto a eso, a conducir bajo todas las medidas necesarias y bajo la seguridad que se nos exige a los conductores para no generar ningún tipo de accidente que también puede poner en peligro nuestras vidas y la vida de los demás, José. Por supuesto, Maca Román, todos colaboramos a mejorar la convivencia vial en las calles de la región metropolitana y en las calles de todo nuestro país. Que tengas una buena noche. Muchas gracias, Maca. Chao, nos vemos. Chao, Maca. Bien, y a esta hora ya nos acompaña en el estudio de CNN Prime el coronel Emilio Teixidor. Él es prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros para conocer más detalles, por supuesto, de cómo se preparan las autoridades para este denominado Super Lunes. ¿Cómo está, coronel? Buenas noches. Bien, buenas noches. Gusto saludarlos. Igualmente, coronel, ¿cuál es la proyección para el próximo día lunes en cuanto debiese aumentar el flujo de vehículos en la capital? Bueno, nosotros tenemos presupuestado que el día lunes de la próxima semana y ya a contar desde esa fecha, va a aumentar aproximadamente en un 20% el flujo en la región metropolitana. Eso dice relación también con la cantidad de vehículos que desde la quincena de febrero hasta este fin de semana paulatinamente ha ido regresando a la región metropolitana. En ese orden de idea podemos indicar que durante este fin de semana aproximadamente van a regresar a la región metropolitana 290 mil vehículos. Y por esto que los carabineros este fin de semana y tal como lo hemos hecho durante todos los fines de semana de este periodo estival vamos a estar desplegados en las rutas entregando seguridad a las personas que van a transitar de regreso a su casa después de sus vacaciones. Y sobre este domingo en particular, el fin de este fin de semana valga la redundancia. ¿Alguna medida excepcional en las carreteras como por ejemplo la ruta 68? Sí, se tiene contemplado tendiendo en consideración el flujo que va a haber en determinadas horas la implementación si es necesaria de un sistema 3x1 que estamos totalmente coordinados ya está con el Ministerio de Obras Públicas y con las respectivas concesionarias con la finalidad de que el regreso a la región metropolitana en este caso en particular por la ruta 68 sea lo más expedito posible. O sea, no es que esté definido ese 3x1 sin embargo va a depender del monitoreo que se haga al mismo día. Es un monitoreo que los carabineros junto con la concesionaria del Ministerio de Obras Públicas hacemos constantemente con la finalidad de establecer si en algún momento llega a ser necesario implementarlo lo hacemos con la finalidad de que el regreso a la región metropolitana sea más expedito. Ya, hablemos ahora de este denominado superlunes. Usted nos decía al comenzar la entrevista que más o menos en un 20% debiese aumentar el flujo de autos en la región metropolitana. Sobre ese mismo tema conversábamos con nuestra compañera Macarena Román en el despacho que veíamos recién la conexión de Vespucio Norte con la ruta 68 donde se están realizando trabajos ha sido definido como uno de los puntos críticos. ¿Qué otros puntos de la capital podemos identificar como críticos para el día lunes? Así es. Tal como indicaba Macarena uno de los puntos críticos que se han identificado para este día lunes en especial es Américo Vespucio Norte con la ruta 68 por los arreglos que se están haciendo en ese sector. Además de esto nosotros los carabineros hemos identificado lugares en los cuales históricamente se han provocado congestiones vehiculares como además determinados puntos en los cuales por situaciones circunstanciales como por ejemplo reparaciones en la vía se van a producir congestiones. Por ejemplo línea Vicuña Maquena línea Pajaritos el eje Providencia La Meda son todos esos puntos que nosotros tenemos contemplados dentro de esta planificación para reforzar con nuestros servicios y de esta manera hacer que sea más expedito este comienzo del mes de marzo en la región metropolitana. ¿Está contemplado Coronel algún cambio de sentido en alguna calle en alguna avenida que sea pertinente informar a esta hora para que las personas tengan esa información? No, los cambios de sentido del tránsito son los que históricamente se han realizado. Se mantienen los habituales. Efectivamente no hay ninguna medida excepcional que se vaya a tomar solamente le reitero hemos coordinado con el Ministerio de Obras Públicas para absorber todas las demandas que hayan de las autopistas urbanas como por ejemplo lo dijimos recién Vespucio con la ruta 68 además de esto también estamos coordinados con el Ministerio de Transportes para permitir de que el transporte público se movilice lo más ágilmente posible como por ejemplo por las vías exclusivas del transporte público además estamos cooperando para evitar evasión en el transporte público es decir estamos coordinados con el Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Transportes concesionarias para que este inicio del 20 de marzo sea lo más llevadero posible para las personas que se van a transitar por la capital. Claro que sí eso es lo que todos esperamos y particularmente sobre el punto de Vespucio Norte y estos trabajos que se están haciendo para generar una conectividad con la ruta 68 y con el afán de entregar tranquilidad a todas las personas que tal vez van a pasar por ahí o que viven cerca ¿alguna medida en especial que se vaya a implementar en ese punto? Bueno la autopista Vespucio Norte junto con la ruta 68 tienen ya dispuestos medidas especiales de mitigación con la finalidad de tal como indiqué anteriormente mitigar la congestión vehicular que va en el lugar no obstante ellos sabemos que por la reducción de una pista por sentido necesariamente va a haber congestión en las horas punta por lo cual hacemos una recomendación a las personas sobre que prefieran horarios que no sean puntas y si tienen alguna ruta alternativa preferirla por sobre este enlace que se está interviniendo Coronel bueno viene este denominado super lunes pero también se viene una semana con otros eventos como por ejemplo la conmemoración del 8M el Día Internacional de la Mujer donde probablemente va a haber manifestaciones marchas en nuestra capital ¿ya hay definidas ciertas medidas para esa jornada en particular? Así es tal como usted indica en virtud de la conmemoración el día 8 de marzo Carabineros ya tiene un despliegue que se va a implementar con la finalidad de que todas las manifestaciones que se lleven a cabo se lleven a cabo de la forma más normal posible no hayan problemas en el ámbito ya sea del tránsito o intervenciones viales las cuales ya están siendo comunicadas por intermedio del Ministerio de las páginas web y los sitios web del Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Transporte y también las redes sociales e institucionales con la finalidad de que la gente sepa de que van a haber determinadas intervenciones viales con la finalidad de que estas manifestaciones se lleven de forma lo más normal posible ¿en el eje Alameda principalmente y en los alrededores? Así es es que Alameda Providencia y alrededores van a haber intervenciones viales en horas de durante todo el día depende de las circunstancias que se vayan dando Bueno en ese sentido el llamado también por supuesto a todas las personas que nos están viendo Coronel usted coincidirá conmigo el tema de informarse a través de las redes sociales oficiales de Carabineros del Ministerio de Obras Públicas también Transporte Informa que constantemente están subiendo actualizaciones y por supuesto nosotros a través de la pantalla de CNN Chile también vamos a estar muy pendientes para finalizar Coronel la entrevista me gustaría que pudiésemos hacer un balance de lo que fue este verano 2023 respecto a la cifra de accidentes respecto a la cifra de fallecidos en comparación a veranos anteriores yo no sé si los veranos inmediatamente anteriores son tan comparables pensando en que la pandemia estaba en un momento más grave pero si pudiésemos compararlo con temporadas anteriores ¿cómo estuvo este 2023? Sí, bueno como usted bien dice hay cierta variación respecto a los veranos anteriores puesto que estábamos con la pandemia pero no obstante yo podemos indicar que durante el mes de enero y lo que vaya del mes de febrero que recién finalizó podemos indicar que hubo una reducción en la cantidad de accidentes de tránsito y además de ello ha disminuido la cantidad la consecuencia o la gravedad de las consecuencias que van aparejados de estos accidentes de tránsito hemos tenido una disminución de aproximadamente el 15% de víctimas fatales en estos accidentes además de esto también tenemos reducción porcentual en la cantidad de personas que resultan lesionadas y además de esto y en ese sentido quiero hacer un especial hincapié a las personas para que sean responsables sean responsables al momento de conducir un vehículo si bien es cierto hemos bajado la cantidad de personas que han fallecido en accidentes de tránsito cada una de estas personas que fallecen trágicamente es una tremenda desgracia personal los carabineros hemos estado desplegados permanentemente durante todo este periodo de estival y lo vamos a hacer durante el resto del periodo del año con la finalidad de evitar desgracia accidentes fatales como por ejemplo les podemos indicar que hemos efectuado más de medio millón de controles vehiculares hemos logrado la detención de más de 3 mil personas por conducir en estado de debilidad y hemos cursado más de 150 mil infracciones al tránsito que siempre dicen relación con las causas directas de accidentes de tránsito con resultados fatales como por ejemplo no respetar las velocidades máximas de determinadas rutas conducir en estado obridad bajo la influencia del alcohol y no atento a las condiciones del tránsito bueno vamos a quedar muy pendientes coronel Emilio Teixidora lo que suceda durante el denominado super lunes por supuesto lo vamos a estar monitoreando y muy bien también hay ese llamado a toda la población porque como lo decíamos con Maca Román todos somos responsables de mejorar la convivencia vial muchas gracias que tenga buenas noches muchas gracias a usted buenas noches chao coronel bien y a esta hora vamos a cambiar de tema en CNN Prime vamos a hablar de las ISAPRES durante esta jornada autoridades de gobierno se reunieron con ex superintendente lo decíamos en los titulares para el próximo día lunes para este denominado super lunes también está fijada un encuentro entre el ministerio de salud las autoridades del gobierno central con parlamentarios de la comisión de salud cuáles son las expectativas qué temas se van a poner sobre la mesa lo revisamos en la siguiente nota la de este viernes debía ser una ardua jornada de reuniones en el Minsal la cartera tenía agendados encuentros con distintos expertos para darles a conocer los principales ejes del proyecto que busca dar una salida legislativa a la crisis de las ISAPRES sin embargo la molestia de Chile vamos por no haber sido citado algunas de las reuniones terminó por posponer una de las citas y a su vez cerrar una nueva con parlamentarios de todos los sectores hasta el momento han habido muchas reuniones y dilaciones por parte del ministerio de salud y no soluciones efectivas esperamos que el día lunes en la reunión que sostenemos en el ministerio finalmente se pronuncia respecto a la pandemia pero quienes sí se reunieron con el Minsal fueron los ex superintendentes de salud que expusieron parte de su propuesta para abordar posibles soluciones y escuchar algunos de los puntos que la autoridad pretende incluir en el proyecto esta crisis se tiene que resolver en los próximos 60 días a todo reventar de tal manera de que haya certidumbre respecto de todos los actores respecto de cómo se va a resolver y a continuación cuál es el impacto financiero que va a tener y cómo eso se va a solventar y si se determina una devolución por parte de la superintendencia y esta devolución recoge gran parte de los ingresos de la ISAPRES y a su vez se les impide un reajuste reglado conforme a lo que establece la ley claramente da lo mismo la flexibilidad que se haga porque estaríamos hablando de un término del sistema Las ex autoridades ya plantearon ante el Congreso algunas alternativas legislativas siendo la principal subir el precio base de los planes para compensar la aplicación de la tabla de factores y si bien desde el gobierno no les dieron mayores detalles de lo que se presentará en la ley corta hay algunos puntos de consenso que dicen deben estar presentes que esto se pueda resolver técnicamente ya sea por la vía administrativa o por la vía de un proyecto de ley sin que implique costo fiscal aquí no estamos proponiendo que el Estado tenga que salvar a las ISAPRES ahora la duda que queda es si la solución técnica propuesta por el gobierno alcanza para dar esta tranquilidad y esta estabilidad financiera porque si eso no alcanza también vamos a estar en algún problema por su parte el Ministerio de Salud trabaja intensamente en los últimos detalles de la ley corta acordada con los miembros de las comisiones de salud de ambas cámaras que sería presentada el próximo lunes ante los parlamentarios pero no politicemos este tema hay 3 millones de personas que están en el mundo de la ISAPRES que requieren certezas esas certezas van a llegar y el gobierno se ha comprometido a entregar el lunes la propuesta definitiva y luego la tramitación con urgencia del proyecto de ley entonces yo pido en esto mesura el proyecto sería ingresado este mes al congreso y constaría de 3 capítulos el primero abordaría las eventuales modificaciones al precio del plan base de modo que compense lo que no se puede aplicar por la nueva tabla de factores el segundo se enfocaría en entregarle las facultades necesarias a la superintendencia de salud para que ejecute los pagos correspondientes a la devolución de los cobros en exceso a los afiliados dando un equilibrio que permita liquidar la deuda con los usuarios sin que ello implique la quiebra de las aseguradoras y tercero avanzaría en un fonasa fortalecido y competitivo creando una tercera modalidad de cobertura adicional en el que las personas pagarían un 7% como tarifa plana y una prima adicional para poder acceder a un pool de seguros igualando tanto como sea posible la cobertura que ya tenían en las ISAPRES que al menos algún pequeño cambio legislativo tiene que haber porque si no hacemos algún cambio legislativo adicional esto que hoy día estamos resolviendo de manera inmediata puede que en 3 meses más con el fallo del auge lo tengamos de nuevo o en 6 meses más lo tengamos de nuevo con otra alza de precio algunas aseguradoras en paralelo ya se están adelantando al impacto que pueda tener el fallo en sus finanzas por ejemplo UPA los controladores del ISAPRES Cruz Blanca ya aprovisionaron 100 millones de dólares para este gasto aunque estiman que podría ser mayor y es que algunas proyecciones ya hablan de que la devolución que deben hacer las ISAPRES a los afiliados podría partir en los 600 millones de dólares o llegar en el escenario más pesimista a los 1000 millones de dólares y a esta hora de la noche ya nos acompaña en el estudio de CNN Prime nuestro compañero el periodista Ivo Govich para conversar Ivo como estás muy buenas noches de diferentes temas que han marcado la pauta de noticias durante esta semana estados de excepción lo que ha sucedido también en el norte de nuestro país pero vamos a partir hablando de un momento que se generó durante esta tarde en medio de un despacho tuyo Ivo para Hoyes Noticias estabas en contacto con Mati Burgos hablando precisamente de los temas que han marcado de agenda y el presidente y el presidente como lo estamos viendo acá en la imagen se asoma en uno de los balcones de la moneda y se genera un diálogo contigo si bueno sale el presidente estábamos en la mitad del despacho generalmente se asoma por los balcones la salida hacia el patio de los cañones donde estábamos haciendo este móvil hablando por teléfono deja hablar por teléfono se da cuenta que abajo hay periodistas en algunas cámaras y se queda apoyado ahí le aprovechamos de preguntar que eran unas tarimas que estaban ya dispuestas están instalando en el patio de los cañones nosotros nos llamó la atención pensando cualquier cosa puede ser cambio de gabinete a esta altura José con los rumores así que el presidente nos dice que no son las tarimas para el cambio de gabinete sino que son efectivamente para una actividad del 8M la conmemoración del día miércoles que están trabajando antes están dejando todo esto ya instalado dispuesto nos llama mucho la atención y ahí aprovechamos de preguntarle también si es que estaba listo ya con su decisión del cambio de gabinete él dice que no todavía pero dice que el gobierno siempre está listo pero que esas tarimas efectivamente no eran para el cambio de gabinete que se está esperando que todos esperan que suceda revisemos el momento vamos a verlo esto ya es envío aquí para CNN un saludo presidente ya las tarimas para qué son presidente ¿te dice algo? porque nosotros no escuchamos nada dice que es para un acto del 8M ah ya no es para lo que nos imaginamos ¿cierto? eso está listo presidente ¿no? no ahí dice el presidente no entonces esto ya es súper extra fuera de cualquier libreto la comunicación en directo con el presidente aquí en hoy en noticias a través tuyo bueno ahí como dice la Mati Burgos totalmente fuera de libreto una situación imprevista por eso también el movimiento de la cámara que rápidamente gira por eso también el movimiento fue instantáneo se asomó e inmediatamente todo se giró hacia el presidente y bueno ahí nos dice nos confirma uno que no eran esas tarimas para el cambio de gabinete al menos esta semana hasta el día domingo al menos las 12 de la noche no vamos a tener cambio de gabinete eso es lo que dicen desde sus equipos más cercanos habrá que ver qué pasa la próxima semana y aprovecha de decir ahí también que no lo tenía listo y que eso sí que el gobierno siempre está listo y reitera después José que ojo que esas tarimas son sólo para esta actividad de conmemorativa el próximo miércoles bueno vamos a ver qué pasa la próxima semana una próxima semana con varias actividades y de hecho una esquina regional también sí tiene una agenda bastante cargada el presidente de hecho el día lunes va a las zonas afectadas por los incendios a la región del Bío Bío específicamente a la caleta Punta Lavapié en Arauco va a estar ahí el presidente de la república iniciando el año escolar y cumpliendo una promesa que le hizo también a la gente que estaba afectada ahí vuelve el presidente no se descarta que vaya también a otra zona de la región del Bío Bío después retorna a Santiago el miércoles se le encabeza el acto José del 8M que te digo en el Palacio de la Moneda y ese mismo miércoles en la tarde noche si es que se respeta toda esta agenda por supuesto partiríamos junto a él a la región de Trapacá la última que le queda por visitar en estas giras regionales del presidente para volver el día viernes en la tarde debería ser la vuelta y ojo que el día sábado es el día 11 se cumple un año desde que asume formalmente como presidente de la república y eso va a tener otra gran actividad que es un consejo de gabinete para el cual se está buscando una locación por el momento no es seguro que sea en el Palacio de la Moneda sino que está tratando de buscar un otro lugar para este gran momento bueno vamos a quedar atentos y también se cumple este compromiso que hizo el presidente de visitar todas las regiones de nuestro país una vez al año al menos así es que faltaría la región de Trapacá que sería la próxima semana pero han pasado otros temas que tienen que ver con la zona norte de nuestro país y también con la macrozona y particularmente con la zona afectada por la emergencia de los incendios forestales así es hoy por la mañana se retomaron estas reuniones de evaluación de los estados de excepción recordemos que la macrozona sur las dos provincias Arauco y la región de Oío y la región de Araucanía están desde el mes de mayo del año 2022 bajo un estado de excepción constitucional acotado no sé si te acuerdas del debate que hubo por la forma en que era este estado de excepción acotado los caminos carreteras pero ahí estaba el despliegue de las fuerzas armadas esto se ha prorrogado 18 veces en el congreso cada 15 días los ministros tienen que ir a defender finalmente una extensión de este estado de excepción bueno eso se realizó el día de hoy quien participó y encabezó esta reunión el subsecretario Manuel Monsalve estaba el ministro subrogante de defensa Gabriel Gaspar todo el estado mayor conjunto sus representantes la PBI y Carabineros y fue en ese momento en que da cuenta del estado del subsecretario Monsalve dando cifras concretas y llega al punto de prensa con cifras concretas para decir la labor que han cumplido en conjunto todas estas fuerzas de orden y seguridad diciendo que en comparación los periodos mayo del 2022 hasta febrero 2023 comparado con los dos años anteriores ha disminuido la violencia y los ataques incendiarios en un 35% pasemos a escuchar las declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve y también del general inspector de Carabineros Enrique Monraz dando cuenta del trabajo que se ha hecho durante estos meses en la macrozona sur si uno compara los periodos de los 18 de mayo al 26 de febrero que pudiéramos comparar ambos periodos del año 2021 2022 2022 2023 hay una disminución en promedio del 35% de los hechos de violencia en la macrozona sur eso es una buena noticia porque es una baja que se sostiene en el tiempo no es coyuntural hace ya varios meses que hemos logrado sostener una disminución persistente en los hechos de violencia en la macrozona sur particularmente sobre ese 35% quiero destacar la disminución de los ataques incendiarios tanto inmuebles como a camiones que han disminuido un 45% hemos tenido una baja sostenida en tanto a eventos o atentados pero también quiero destacar que también una vez que se iniciaron los incendios en el país también tuvimos una baja en esa localidad especialmente en la Araucanía con la presencia de carabineros y personal de las fuerzas armadas bueno ahí estábamos revisando los porcentajes también en pantalla ataques incendiarios bajaron 45% de acuerdo a lo que señalan desde el gobierno central y violencia en general es una reducción del 35% ese es el número más del 35% de hecho José hay cifras en determinadas comunas de la región del Bío Vígla Araucanía que incluso alcanzan el 75% menos según las cifras que entregaron el día de hoy en comparación con los dos años anteriores bueno esta zona va a seguir bajo este estado de excepción constitucional de hecho la semana pasada se volvió a prorrogar vamos a ver qué pasa probablemente existe este debate ya dejó de ser excepcional este estado porque viene desde mayo del año pasado vamos a ver en el debate qué otras herramientas también hay pero de que ha servido al menos los números demuestran que sí claro y esto pasa también José en el sur del país nos quedémonos ahí porque a raíz de los incendios de la emergencia por los incendios forestales hubo muchas comunas que quedaron bajo toque de queda algo que solicitó el presidente a los jefes de zona no sé si lo recuerdas de varias regiones del sur bueno el día de hoy según una importante noticia lo habían pedido ya algunas autoridades 16 comunas entre las regiones de Ñuble y Bío Bío salen de este estado de toque de queda a partir de hoy mismo viernes ojo sí que la comuna de Tomé en la región del Bío Bío continúa bajo este estado de excepción constitucional o sea perdón de toque de queda lo cual es una muy buena noticia las autoridades también lo estaban solicitando está un poco más ya así controlada la situación en comparación con semanas anteriores así que es una muy buena noticia que se levante finalmente este toque de queda por supuesto Ivo bueno lo vamos a estar reporteando y por supuesto también el foco ahora se pone en el proceso de reconstrucción y de qué tan rápido avanza recordemos que durante esta semana muchos vecinos y vecinas han solicitado celeridad en la entrega de las viviendas de emergencias porque a medida se apura ese proceso también se apura posteriormente la entrega de la vivienda definitiva sí hay que hay hartas cosas cosas laborales también ver el tema de los territorios mucha gente que vive por supuesto la agricultura los ganados el inicio de clases también que se va a retrasar en algunas comunas también de la región del Bío Bío bueno el presidente va a estar ahí entonces el día lunes al menos en la región del Bío Bío monitoreando en terreno este proceso de reconstrucción y también dando inicio al año escolar desde el sur pasemos al norte ahora porque hace ya se va a cumplir una semana del despliegue José de las Fuerzas Armadas finalmente luego de este decreto del proyecto de infraestructura crítica que les da la posibilidad de que puedan cooperar junto a los carabineros en estas funciones de orden público Arica, Tarapacá Antofagasta esas son las tres regiones donde nuestra frontera tiene problemas migratorios urgentes cederos también y ahí están las Fuerzas Armadas haciendo controles de identidad controles también José de equipajes en algunos casos de vestimentas también de personas que tratan de pasar por los pasos fronterizos y también detenciones en números en esta primera semana lo que comunicó hoy día el subsecretario Monsalve es que se han realizado cerca de 4.500 controles a las personas que están ingresando por ahí también hay 24 detenciones esos son los números que están hoy sobre la mesa y el trabajo que van a seguir haciendo hoy es importante se va a seguir capacitando a las Fuerzas Armadas por parte de Carabineros para que puedan cumplir esta labor y se cruza también José nuevamente con la visita del Presidente de la República la próxima semana a Tarapacá donde posiblemente posiblemente visite una de estas zonas hacia donde están las Fuerzas Armadas y su agenda va a ser básicamente temas migratorios y de crimen organizado y delincuencia un problema que afecta de sobremanera lo han dicho las autoridades también locales al norte del país claro tú hablabas de control de identidad revisión de equipaje detención en caso de que se compruebe algún acto delictivo pero esa detención luego es derivada a las policías y por otro lado y hubo otro tema que va a estar en la pauta probablemente durante la visita del Presidente Boric durante las próximas jornadas es este eventual acuerdo con Bolivia que también se pone ahí el foco para todo lo que tiene que ver con la reconducción sí ese es un tema muy importante la reconducción es el problema que tiene ahora es que hay que sentarse con Bolivia en una mesa buscar un acuerdo en una mesa para darle curso finalmente a la reconducción eso está siendo muy lento Chile tiene problemas históricos con Bolivia por lo que hace difícil que no podamos sentar en una mesa con Bolivia pero está trabajando todo eso está en manos de Cancillería Cancillería es la que están llevando principalmente todas estas negociaciones José para acelerar estos procesos de reconducción que serían también un beneficio importante para nuestro país en materia migratoria y de orden migratorio por supuesto vamos a quedar muy atentos a lo que pase durante las próximas jornadas sí revisemos la declaración del subsecretario Manuel Monsalve en torno al trabajo que han hecho durante esta primera semana las fuerzas armadas en la zona fronteriza de la macro zona norte la búsqueda de resolver la situación de ingreso regular a Chile por parte de ciudadanos de otros países tiene múltiples medidas todas en su conjunto pueden permitir controlar la situación no es posible mirar el fenómeno migratorio sin lo que ustedes preguntaron que es la posibilidad de tener un acuerdo con Bolivia en materia de reconducción o sea no es posible mirar una solución completa del problema que enfrentamos sin ese acuerdo pero ese acuerdo es algo en el cual el gobierno está trabajando a través de la cancillería también es cierto como todos los chilenos saben que junto con el ingreso irregular hay una segunda preocupación que es la presencia de organizaciones criminales y el eventual uso de los procesos irregulares de inmigración para el ingreso de droga para el ingreso de armas para el tráfico ilícito de migrantes bueno vamos a quedar atentos Ivo probablemente este tema va a seguir dando vuelta se suma la visita del presidente Boric a la región de Tarapacá y todo el diálogo que eventualmente pueda generar cancillería para poder generar un acuerdo con Bolivia en el tema de la reconducción un último punto en cuanto al tema de la reconducción no es fácil operativamente es difícil se necesita este acuerdo también logísticamente no es fácil poder acelerar estos procesos de reconducción o de expulsión también de algunas personas que son detenidas hay plazos de detención que muchas veces no dan el tiempo necesario estas 48 horas para tener la documentación también el visto bueno de otros países para que sean nuevamente expulsados y devueltos a sus países de origen las personas que ingresan de forma irregular a nuestro país pero eso es lo que se espera al menos trabajar con Bolivia ahí está puesto el foco por parte de la cancillería hoy en día y también por supuesto en mejorar las infraestructuras para las fuerzas armadas y carabineros en los sanos fronterizas y también mejorar los temas de inteligencia para hacer todo esto mucho más expedito así que ahí están puestos todos los espéritos bueno vamos a estar muy pendientes mientras siguen las capacitaciones también para los militares desplegados en la frontera y bueno por otro lado también Ivo estar muy atentos a lo que decíamos recién la visita del presidente la agenda que se venga la próxima semana probablemente el tema de cambio de gabinete va a seguir en la pauta hay muchas reacciones políticas que se han generado desde el oficialismo pero también desde la oposición tú te acuerdas que incluso la UDI hizo hasta una propuesta a través de un punto de prensa de cuáles son los ministerios en los que hay que poner el foco o la atención pensando en un eventual cambio de gabinete si ahí está puesta toda la atención periodística también en política saber cómo va a iniciar el presidente este tercer tiempo se le dice porque cuando inicia el 11 de marzo del primero con su primer cambio de gabinete el 6 de septiembre el segundo y este podría ser entonces el inicio del tercer tiempo vamos a ver finalmente si es que toma una decisión la próxima semana del presidente recordemos que una prerrogativa exclusiva de él así que veamos si es que se da la próxima semana al menos para calmar también toda esta expectación que existe en torno al cambio de gabinete ya y el consejo de gabinete del 11 de marzo todavía no hay locación no hay locación se está buscando una locación clara para poder hacer esta reunión grande veremos si es que con nuevas caras o con la eso está por lo que nos va a traer todos los detalles de las próximas ediciones de CNN Chile siempre reporteando el palacio presidencial muchas gracias Ibu muchas gracias José que estén muy bien nos vemos buenas noches y hasta la comisión de ética de la cámara llegaría el polémico llamado de la diputada May Torcini a la general de carabineros Carina Sosa instancia donde los parlamentarios podrían indagar eventuales presiones de la diputada en paralelo a esta está la autodenuncia que investiga Fiscalía la nota con todos los detalles la trae la periodista Estefanía Bustamante General hemos recibido consulta en medio de comunicación si nos puede elaborar respecto a un llamado que usted habría recibido por parte de una diputada de la república si efectivamente ese llamado ocurrió llamado que copa la agenda de la semana que involucra a la diputada RD May Torcini y a la general de carabineros Carina Sosa una de las cinco mujeres que integran el alto mando de carabineros y que desde 2020 está al frente de la dirección de derechos humanos las mallas curriculares que se han propuesto por nuestro mando son las adecuadas son las correctas y por supuesto hemos implementado además talleres para fortalecer esa temática fue su labor en derechos humanos durante el estallido social lo que la habría acercado a parlamentarios frente a amplistas y que hoy la vincula a una situación muy distinta esto luego de que Orcini intercediera por Jorge Valdivia por un control de identidad ella me habría señalado que eventualmente según la versión del futbolista habría habido vulneración de derechos al momento de adoptar ese procedimiento procedimiento que desató críticas luego de que Orcini presentara una autodenuncia en fiscalía mecanismo para descartar eventuales delitos pero que para algunos terminó por confirmar una conducta reprochable y más habitual de lo que parece Sí, uno siempre tiene conversaciones con diputados y todo por temas puntuales e institucionales Una cosa es conversar con una autoridad política con una autoridad de carabineros y otra cosa muy distinta y que debería aprobarse para aquellos que quisieran hacer el requerimiento es que efectivamente se está tratando de ejercer una presión Presión que a juicio de la UDI debe ser investigada por la Comisión de Ética de la Cámara instancia que sesionará el próximo miércoles con un eventual requerimiento contra la militante de redes Y eso sí que efectivamente está sancionado en el reglamento de la Cámara de Diputados específicamente en el artículo 346 donde se prohíbe ejercer presión o influencia para temas personales o familiares Hay tantos temas importantes en el país pero como Comisión de Ética si llega este reclamo esta denuncia sin duda tendremos que revisarla Mientras que el Código de Conducta parlamentaria señala que los diputados deberán observar una conducta moralmente intachable y priorizar el interés general sobre el particular También tenemos claramente una mala conducta ética porque lo que uno esperaría a un parlamentario es que siguiera conducto regular utilizando las herramientas de fiscalización que la misma ley le otorga y no hizo ninguno de los anteriores sino que hace el uso de un telefonazo Por eso dice existe una delgada línea entre la mala conducta ética y la punible legalmente es que la parlamentaria pudo usar otros recursos como un oficio o una comisión investigadora Su equipo dice que hizo este telefonazo para evitar que hubiera una denuncia Eso a mí me parece incluso más grave que el telefonazo ¿Por qué? Porque los parlamentarios debiesen alentar que si un ciudadano es víctima de un maltrato policial denuncie A ello se suma que el partido republicano solicitó que la diputada Orsini se inhabilite de la comisión de seguridad mientras se investiga el caso Hasta que no se aclare judicialmente la grave denuncia de la cual fue objeto la diputada Orsini consideramos que lo más prudente es que abandone la comisión de seguridad y sea reemplazada por otro parlamentario de su partido Me parece francamente un exceso solicitar que la diputada se inhabilite de participar en la comisión de seguridad toda vez que hay procesos que están en curso Sobre el respaldo de su partido De ahí hablamos un ratito Pocos han referido tras la autodenuncia de Orsini investigación que ahora está a cargo de la Fiscalía Centro Norte y debiese tramitarse en plazos breves Lo decíamos al inicio del programa se acerca al denominado Super Lunes y por eso las autoridades han anunciado distintas medidas entre ellas el aumento de fiscalizaciones recursos y monitoreo de 30 puntos críticos en las autopistas urbanas Todos los detalles los revisamos junto a Macarena Román Se ha denominado el Super Lunes Un Super Lunes Un Super Lunes Un Super Lunes 6 de Marzo Una frase común al inicio de Marzo y que nos hace olvidar postales como estas Bien lo saben autoridades y por eso han desplegado una serie de medidas para evitar grandes congestiones Un monitoreo continuo tanto desde las cámaras de seguridad que tenemos nuestros centros de control como también con patrullajes preventivos desde nuestros vehículos de emergencias Hemos también establecido coordinaciones especiales entre los equipos de las diferentes autopistas En las autopistas de la región metropolitana el Ministerio de Obras Públicas detectó 30 puntos de alta congestión en esos lugares habrá mayor dotación policial y aumento de controles El objetivo es hacer más expedito el tránsito Y además de esto estamos trabajando junto con el Ministerio de Obras Públicas para verificar que las autopistas urbanas sean lo más expeditas posibles y tener buenos tiempos de reacción ante algún probable accidente de tránsito Autoridades informaron que aumentarán los recursos Habrá más grúas para vehículos livianos mayor cantidad de motocicletas con paramédicos ambulancias y un aumento de unidades de rescate todo enfocado en los 30 puntos más críticos de las autopistas urbanas Uno de ellos aquí en la intersección de la ruta 68 con Américo Vespucio Norte que es donde nos encontramos De hecho esta intersección está catalogada como la de más complejidad por el Ministerio de Obras Públicas es que se está llevando a cabo trabajos para aumentar las pistas desde Avenida Los Mares hasta Claudia Rau además de modificar la entrada a la ruta 68 desde Américo Vespucio Norte A las personas que van a tener que circular por ahí ojalá tener un poco de paciencia porque vamos a iniciar trabajo vamos a estar congestionados las horas puntas van a ser difíciles pero vamos a entregar una gran obra para la región metropolitana Otros de los puntos más críticos detectados están en los enlaces de Américo Vespucio con otras autopistas también en la ruta 78 en sus respectivas conexiones y por supuesto en una de las más utilizadas la autopista central El día lunes procederemos a suspender los trabajos que implican integración de la ruta de tal manera de no disminuir la capacidad de la vida Pero no solo autopistas también las avenidas de la región metropolitana y otras zonas del país hay que considerar que entre viernes y lunes unos 900.000 estudiantes retornarán a sus establecimientos a nivel nacional y 292.000 vehículos volverán a la capital Son más de 6.500 buses esto es un refuerzo del 35% con respecto a un día de febrero El metro por otro lado también se refuerza con toda la cantidad de trenes disponibles son más de 160 trenes en las distintas líneas Varios de los trabajadores ya han escuchado el llamado a programarse Hay que tener precauciones hay que levantarse a que sea media hora antes de una hora para terminarse todo para llevar al niño a la escuela para salir corriendo para el trabajo Sí, hay que salir un poco antes y en la familia todos se preparan también No, ya ahora hay que estar como a las 7 o incluso antes Un super lunes que dará inicio a un mes acontecido la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el llamado a manifestaciones estudiantiles eventos deportivos y presentaciones musicales todos hechos que evidencian que marzo ya es una realidad Este viernes se cumplió una semana desde el inicio del despliegue militar en la macro zona norte el subsecretario del interior Manuel Monsalve entregó un balance del trabajo de las Fuerzas Armadas en la zona vamos a revisar que dijeron las autoridades en el informe de Valentina Nieto Más de 4.500 controles de identidad y más de 400 registros de vestimenta y equipaje esas son las cifras que deja la primera semana del despliegue de las Fuerzas Armadas en la macro zona norte del país Se ha al menos triplicado la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas respecto a lo que era el decreto 265 y que como ya todos saben están cumpliendo tareas de control de identidad registro y también tienen facultades para las detenciones En Arica y Parinacota por ejemplo han sido en total 23 las personas detenidas con casi 1.500 controles de identidad y 4 registros de vestimenta y equipaje Por otro lado en Tarapacá los controles ascienden a más de 3.000 mientras que los registros suman 407 En Antofagasta en tanto se detuvo a una persona En el caso de la región de Arica y Parinacota han existido 160 personas que han sido puestas a disposición de la policía de investigaciones para iniciar el trámite de reconducción Dentro de ellos 44 menores de edad que también han estado incorporados en este proceso Aquí lo importante es que nuestro gobierno haga los esfuerzos que sean necesarios para que realmente podamos reconducir al país de Bolivia De lo contrario no tiene mucho sentido dotar de bastantes efectivos del ejército en la frontera De todas maneras las personas que ingresan por pasos no habilitados ingresan al país Así lograr un acuerdo en materia de reconducción con Bolivia sigue siendo una de las prioridades para enfrentar la crisis migratoria Ahora con el despliegue militar en la zona norte desde el país ese vecino ha manifestado preocupación por el aumento en el flujo de migrantes en los pasos fronterizos con Chile Hemos realizado una reunión con el cónsul general de la República de Chile en Bolivia el día martes a fin de aclarar algunos alcances que tiene este citado decreto supremo Esa conversación la está llevando adelante Cancillería y para nosotros muy importante el 93% de las personas que ingresan de manera irregular a Chile lo hacen a través de la región de Tarapacá lo hacen a través de espacios cercanos a Cochal y por tanto lo hacen desde Bolivia Pero la zona norte no es la única que hoy cuenta con presencia militar en el país El estado de excepción en la macro zona sur señalaron desde el ejecutivo también ha tenido un efecto positivo Los hechos de violencia habrían disminuido en un 35% Creo que estos son datos importantes que fortalecen la postura de que necesitamos tener más seguridad de que el estado de excepción está absolutamente vigente y la única forma de poder sacar un estado de excepción como este es poder tener una medida superior a esta Me queda claro que desconocen la realidad que vive la macro zona sur Le invito a escuchar a las víctimas y se comprometan a trabajar en alguna propuesta Si miramos en detalle la comuna de Victoria en la Araucanía disminuyó en un 62% los hechos de violencia En la misma región le sigue Ercilla con una baja del 40% y Coyipulli con 35% En tanto en el Bío Bío destaca Contulmo con una disminución del 78% Cañete con 55% y Tirúa con 34% Es bueno que el gobierno al fin reconozca que el estado de excepción constitucional le ha hecho bien a este gobierno Fíjese que al inicio acuérdese que el presidente Boric no quería el estado de excepción La disminución corresponde al trabajo integral que ha realizado el gobierno no solamente en materia de seguridad sino también respecto a los diálogos que se van realizando con las distintas comunidades para poder llegar a un proceso de paz y de entendimiento entre dos naciones Evaluación del despliegue militar en la zona sur y norte del país en esta última Desde el Ejecutivo anunciaron nuevas capacitaciones para las Fuerzas Armadas desde la Fiscalía Nacional así como también la inauguración de puestos de observación fronterizos que comenzarían en la comuna de Colchane el próximo mes de abril Las expertas y los expertos del nuevo proceso constituyente tuvieron su primer encuentro en el ex Congreso Nacional Si bien el proceso comienza oficialmente el próximo lunes 6 de marzo fue este viernes cuando los integrantes tuvieron que cumplir con trámites para la instalación de la comisión experta todo en medio de las conversaciones sobre la elección de la presidencia de dicho órgano El informe con todos los detalles es de Paul Follert Otra vez el ex Congreso se prepara para ser testigo de un proceso constituyente uno renovado y donde sus protagonistas tuvieron su primer encuentro este viernes previo a la instalación al que los integrantes llegaron para cumplir con cuestiones administrativas una reunión administrativa para ponernos de acuerdo en temas básicos de funcionamiento donde recibimos información que va desde las credenciales los estacionamientos la posibilidad de contratar asesorías legislativas que está hoy día regulado en el reglamento y es que nada puede quedar al azar desde la comisión experta aseguran que la instalación no es solo un hito más será la primera señal que entregará el nuevo proceso a la ciudadanía donde intentarán alejarse de las escenas que dejó la convención pasada el día de su instalación en este proceso lo que estamos dejando atrás son los maximalismos y hoy día lo que prima y después del 4 de septiembre el país ha señalado que los acuerdos y la moderación también es parte de lo que queremos como un país que poco a poco los chilenos y chilenas van a ir dándose cuenta de la relevancia de este proceso y la importancia y en eso tienen que ver mucho nuestras actuaciones nuestras formas y las maneras en que mostremos cordialidad y maneras de llegar a diálogo para lograr ese objetivo comunicar bien será la clave a cargo de esa tarea estarán la presidencia y vicepresidencia del órgano entre los expertos concuerdan que la mesa directiva más allá de tener un perfil técnico o político deberá caracterizarse por sus habilidades para informar acerca del proceso a la ciudadanía este órgano es un órgano de expertos probablemente seamos mucho más aburridos que un órgano elegido de otra forma para un debate más profundo tiene que ser una persona con una alta capacidad de gestión porque tiene que organizar el trabajo de la comisión experta también una persona que tenga una gran capacidad de diálogo y sobre todo que sepa comunicar a la ciudadanía el trabajo que está haciendo la comisión experta pero que además sea capaz de transmitir de yo digo evangelizar porque volvamos podamos volver a encantar a la gente con este proceso y las fórmulas ya están sobre la mesa el oficialismo apostará porque sea una mujer quien presida el órgano y que idealmente sea una dupla paritaria como presidenta y vicepresidente en la oposición optarían por privilegiar figuras más políticas aunque aún no está totalmente resuelto yo tengo expectativas de que sea una mujer que sea paritaria también me parece importante pero lo más importante creo yo es que sea un perfil que logre comunicar y avanzar en lo que se va decidiendo y lo que va pasando al interior de la comisión la mesa debiera darle garantías a toda la ciudadanía de que este va a ser un proceso diverso del que acabamos de cerrar y que va a ser un proceso orientado a la seriedad y a la sobriedad así las tratativas continuarán el fin de semana para llegar el próximo lunes con una definición clara y dar la primera señal de un acuerdo en la elección de la directiva y el gobierno difundió internamente un relato oficial para preparar las actividades de conmemoración de los 50 años del golpe de estado el texto no fue bien recibido en la oposición Francisca Cárdenas nos cuenta más el compromiso es del nunca más de avanzar en verdad en justicia en reparación para todas las víctimas de violencia ejercida por agentes del estado porque esa es la única y principal garantía de no repetición que podemos ofrecer palabras del presidente Gabriel Boric cuando se cumplieron 49 años del golpe de estado en Chile una conmemoración que deberá volver a encabezar este año pero para recordar el cincuentenario de la instalación de la dictadura y para eso la moneda definió el relato oficial de ese hito histórico enfocado en tres ejes democracia memoria y futuro efectivamente la democracia es un valor que como lamentablemente conocemos en nuestra historia se puede perder pero la misión que tenemos en estos 50 años es por cierto no olvidar que ese peligro existe pero que si mantenemos vivo el espíritu democrático eso no ocurre es la invitación que trae este documento el llamado del presidente siempre ha sido un llamado de unidad y el que hemos estado abordando como gobierno si bien este tema está liderado en otras carteras nosotros como Ministerio de Obras Públicas vamos a trabajar estrechamente pensando que los 50 años son 50 años para valorar la democracia para cuidar la democracia y también para pensar en los futuros 50 años el relato quedó plasmado en un documento al que accedió CNN Chile el cual fue entregado a todos los ministerios por parte de la cartera de cultura señalando que se cumplirán 50 años de un suceso dramático que marcó la vida de las chilenas y chilenos y que se hirió en un hito histórico para el mundo el texto agrega además que la ruptura violenta de la tradición democrática trajo consigo una ola de crímenes y crueldades y que siguen existiendo deudas en materia de verdad justicia reparación y garantías de no repetición palabras que para la oposición es contar la verdad a medias tratan tratan de imponer como siempre una visión oficial de la historia entregan este documento para que todos tengan que repetir como una máquina como un robot un discurso aprendido a propósito de los 50 años de pronunciamiento militar esta es la lógica que siempre ha tenido la ultra izquierda chilena utilizar recursos públicos para tratar de imponer una verdad a medias el 11 de septiembre es consecuencia del desastre político económico e institucional del gobierno de la unidad popular debemos hacer memoria para que las nuevas generaciones sepan que los problemas de la democracia se resuelven siempre con más democracia y eso implica asumir una defensa explícita de los derechos humanos independiente de los colores políticos el objetivo del texto fue acordado en una reunión del gabinete interministerial realizada en la moneda el pasado 27 de enero e intenta orientar el sentido de las actividades y proyectos que se desarrollarán en el marco de esta conmemoración sin embargo desde la moneda aseguran que se distribuyó con un propósito informativo para abrir espacios de diálogo memoria y creatividad el espíritu de ese lenguaje no es un espíritu que ilustre es un espíritu que toca ciertas fibras morales que han sido formadas y educadas en un determinado relato me parece una enorme distorsión de la realidad sé que una página y media no se puede explicar mucho pero el espíritu que emana de esa página y media es ese me parece que eso define un poco nuestra democracia y la forma en que nos planteamos frente al pasado reciente nuestra democracia no puede soslayar no puede obliterar que actualmente es producto de un evento traumático de un evento difícil de conciliar en términos narrativos de un evento que nos cuesta explicar un manual para una conmemoración de 50 años del golpe que está cada vez más cerca y que tiene justamente el foco en nuevas generaciones sin presenciar además el contexto internacional de la época la moneda también ya comenzó a tener reuniones con distintos partidos políticos discutiendo cómo será el tono de las actividades que se realizarán ese día la directiva de la corporación de la madera se reunió con el ministro de agricultura esteban valenzuela para analizar la situación de emergencia de los incendios forestales en la oportunidad la industria de la madera solicitó extender el estado de catástrofe en las regiones afectadas por los incendios la nota con todos los detalles es de ángela rayman son criminales del medio ambiente son criminales de nuestra nación y de nuestra cultura no podemos seguir tolerando 731 denuncias ha presentado la corporación de madera por intencionalidad en los incendios forestales registrados en la zona centro sur del país acusaciones y que fueron respaldadas por la CONAF y que es una de las principales inquietudes del gremio de la madera esta jornada representantes se reunieron con el ministro de agricultura para analizar la situación nosotros ponemos a disposición del ministerio público las investigaciones sobre estas materias para que sean ellos quienes en definitiva establezcan las responsabilidades reales así como avanzamos en la ley contra el robo de madera que avancemos también en el combate estructural de los incendios en la prevención y en la persecución insistimos a quienes los provocan asimismo en la cita el gremio pidió extender el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble Bio Bio y la Araucanía esto pues aseguran que la medida ha permitido agilizar el combate del fuego y la disminución de nuevos focos tenemos una afectación de seguridad en la zona sur que está directamente relacionado con este aumento explosivo de la superficie afectada por los incendios la ampliación del decreto de estado de catástrofe tiene dos efectos primero el de poder dar cobertura territorial evitar con ello los incendios intencionales y segundo facilitar a los organismos locales para trabajar la emergencia 26 personas han fallecido más de 2.500 familias han perdido su vivienda y 440.000 hectáreas han sido siniestradas bajo el contexto de los incendios forestales la superficie afectada supera ocho veces el estándar de incendios luego de la reorganización de 2017 es por esto que los actores involucrados aseguran que la reestructuración del sistema y la necesaria corresponsabilidad entre las instituciones es urgente en la zona del Maule después de los incendios del 2017 hay una cantidad no sé si han visitado esa zona pero parecen canchas de golf una cantidad de pino uno al lado del otro porque es una regeneración natural y no se ha trabajado en ese tema pero eso es lo que queremos hacer en estos temas la responsabilidad de aquí en adelante es de todos siempre ha existido pero tenemos que insistir más aún dadas las consecuencias que hemos tenido otra de las preocupaciones del gremio es el ordenamiento territorial en espacios que ahora son planicies y antes eran bosques esto ante los posibles aluviones que se podrían generar en este escenario asimismo las viviendas de emergencia y los proyectos de viviendas definitivas en el menor plazo son parte de las demandas a las autoridades focalizar políticas y instrumentos de fomento que puedan ir en apoyo de quienes han perdido la capacidad productiva pero también sus condiciones de vida son más de 5.000 pequeños y medianos propietarios de bosques los que se han visto afectados por el paso del fuego cifras que también afectan a la biomasa y la producción de pellet recursos indispensables en la zona sur de nuestro país para reducir el uso del combustible fósil a la hora de calefaccionar y cocinar hay una primera línea de afectación obviamente que es como se ven afectados las empresas como las que están ligadas a Corma las PINE porque de ahí viene nuestro abastecimiento de biomasa o sea si ellos no tienen biomasa nosotros no tenemos biomasa tras esta reunión el martes de la próxima semana el consejo de política forestal sesionará en el palacio de la moneda a la cita podrían asistir los ministros de vivienda hacienda economía e interior ya nos acompaña nuestra compañera Jacinta Molina del área internacional para revisar muchos temas así como estás muy buenas noches y vamos a partir hablando del presidente de Estados Unidos Joe Biden que se revela durante las últimas horas que en febrero fue operado y que finalmente la lesión que le extraen de su pecho era cáncer cáncer de piel exactamente como estás José buenas noches lo cierto es que es algo que se ha confirmado por su médico durante esta jornada porque lo que sabíamos de manera oficial en febrero es que él se sometió a exámenes de rutina a un control médico de rutina donde el mismo médico dijo que Biden de 80 años estaba en condiciones de seguir desempeñando el cargo recordemos que el tema de la salud de los mandatarios es muy importante en Estados Unidos es tratada casi como un tema de estado y por lo tanto es regular que se den a conocer estos controles médicos lo que se ha conocido hoy día es el resultado de la biopsia a la cual se sometió esta lesión a la piel que se le extrae en ese control rutinario se confirma que era un carcinoma de células basales que es un tipo común de cáncer a la piel y lo que han dicho los médicos más bien el médico de Biden es que esto fue extirpado con éxito y que por lo tanto no necesita más tratamiento eso sí ha indicado que van a seguir sometiéndolo a chequeos rutinarios pero dicen que este proceso se realizó con éxito una información reciente que se confirma en Estados Unidos y por cierto tiene relación también con un tema muy debatido en ese país que es la salud del mandatario que recordemos tiene 80 años y que está en plena definición si ir o no a la reelección José pero ha manifestado en algunas oportunidades interés sin embargo no se ha definido 100% que vaya a la reelección presidencial exactamente recientemente incluso su esposa Jill Biden en una entrevista también decía que respaldaba esa posibilidad que él fuese a la reelección se le ha visto en algunas apariciones públicas sobre todo discursos entre ellos aquello del estado de la unión ante el congreso donde algunos medios decían que tenía ahí cierta clave de mensaje sugiriendo una especie de campaña a la reelección lo que sí han dicho los medios estadounidenses que sería ya en esta fecha cuando sea primavera allá en el hemisferio norte en la fecha en la cual Biden debería anunciar eventualmente esa posibilidad entre las escasas sino nulas cartas que hay entre los demócratas para esos comicios del año 2024 y con una carrera interna desatada entre los republicanos entre ellos otro exmandatario Donald Trump claro que eso te iba a decir también depende de la carta que defina la otra vereda política es decir el partido republicano bueno es un tema que probablemente va a seguir generando noticia en Estados Unidos pero consignamos entonces que era cáncer de piel finalmente la lesión que le extraen del pecho al presidente Joe Biden pero de acuerdo a los médicos ya habría sido resuelto 100% este tema pero falta el monitoreo por supuesto que va a ser constante exactamente del presidente de Estados Unidos vamos a hablar del presidente de Colombia o más bien de la familia del presidente de Colombia uno de los hijos de Gustavo Petro a quien la fiscalía ya ha confirmado durante esta jornada de manera oficial que se inició una investigación en su contra eso por presuntos dineros para campañas políticas que habría recibido del narcotráfico para la campaña presidencial de su padre en 2022 todo esto estalla luego de declaraciones de la ex esposa del hijo de Petro Nicolás Petro que ella habló en una revista colombiana asegurando que su ex marido había recibido una suma importante de dinero cerca de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña presidencial de su padre pero según su versión ella da otro antecedente que esos dineros no fueron a la campaña sino que se los habría quedado el hijo de Petro bueno cuando estalla este escándalo lo que dice el mandatario colombiano a través de un comunicado es que pide a la fiscalía que empiece una investigación además también contra su hermano porque también hay acusaciones similares contra uno de los hermanos de Gustavo Petro y durante esta tarde ya la fiscalía general ha confirmado el inicio de esa indagatoria en medio de todo el revuelo que esto ha causado en Colombia bueno y estaba leyendo durante esta tarde que las autoridades en Colombia están evaluando incluso poner una protección a la ex esposa del hijo exactamente eso es lo que se está evaluando considerando que ha sido ella quien ha hecho esta denuncia a través de un medio de comunicación y en medio también de toda la conmoción en política que esto ha generado en momentos también complejos para el mandatario colombiano porque recientemente hacía su primer cambio de gabinete que ha sido también muy comentado en ese país y en medio de las diferencias políticas que había al interior de su gobierno y que siguen existiendo por estas reformas también que ha impulsado sobre todo a la de la salud que ha presentado recientemente y que espera su tramitación ya próxima en el Congreso bueno vamos a quedar muy atentos también a este tema que se desarrolla en Colombia exactamente ahora vamos a revisar una información que generó conmoción en los Estados Unidos porque se trata de un caso que ha sido seguido atentamente desde el año 2021 cuando se da a conocer tiene que ver con las acusaciones en contra de un abogado de una familia muy influyente en Estados Unidos esto por haber asesinado a su esposa y a su hijo bueno la noche de ayer se le había declarado culpable y durante esta jornada se ha conocido la sentencia una doble cadena perpetua sin posibilidad de solicitar libertad condicional los detalles de este caso y por qué ha generado tanta conmoción en los Estados Unidos lo vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Gabriel Palma en una decisión unánime y en menos de tres horas de deliberación el juzgado de la ciudad de Walterboro en Carolina del Sur declaró culpable al influyente abogado Alex Murdoch por el asesinato de su esposa y el menor de sus hijos de 22 años además de otros dos casos de posición ilegal de armas el juicio fue seguido atentamente en Estados Unidos por más de un mes misma tensión que recibió la sentencia dada a conocer este viernes señor Murdoch por el homicidio de Paul Murdoch y por el homicidio de Maggie Murdoch a quienes probablemente amaba mucho lo sentencio a prisión por el resto de su vida el veredicto de hoy prueba que nadie absolutamente nadie está por sobre la ley nuestro sistema de justicia criminal funcionó esta noche le dio voz a Maggie y Paul Murdoch quienes fueron brutalmente asesinados la noche del 7 de junio de 2021 por alguien a quien amaban y en quien confiaban y es que el caso provocó revuelo en el país norteamericano los Murdoch son conocidos en el estado de Carolina del Sur por su arraigada tradición relacionada a la abogacía el bisabuelo y el abuelo de Alex Murdoch fundaron una firma de abogados que contó con varios litigantes e incluso llegaron a ser electos como fiscales del estado hay que tener en cuenta que durante el siglo pasado su familia incluyéndolo a usted ha perseguido a personas en esta misma corte y han recibido la pena de muerte probablemente por menos que lo que hizo usted la esposa la esposa de Murdoch Maggie y su hijo Paul fueron hallados muertos el 7 de junio del 2021 en un campo de propiedad de la familia el abogado dijo a los agentes que él no se encontraba en el lugar pues supuestamente estaba visitando a su madre sin embargo las sospechas hacia Murdoch aumentaron cuando la policía encontró un video en el teléfono de su hijo en el que se escuchaba la voz del abogado en el lugar y el día del crimen el hombre incluso simuló un ataque en su contra con el objetivo de que su hijo mayor pudiera cobrar un millonario seguro cuando estás haciendo las cosas mal como era mi caso tienes muchas formas para justificarte no estoy diciendo que fuera lo correcto porque no lo era para nada estaba mal y lo he dicho cientos de veces creo que fui egoísta y solo tomé el dinero pero este no es el primer escándalo del clan Murdoch cuando Paul el hijo menor de la familia fue asesinado estaba siendo investigado por el homicidio de una mujer mientras conducía un bote en estado de ebriedad mientras su hijo mayor Buster también fue implicado en la muerte de un joven llamado Stephen Smith aunque la evidencia se desechó y no hubo un proceso judicial en su contra hubo demasiadas malas interpretaciones sobre él en las redes sociales las personas que hicieron lo que vi aquella noche odiaban a mi hijo Paul Murdoch y tenían mucha rabia en sus corazones la fiscalía acusó a Murdoch de matar a su esposa e hijo con el objetivo de intentar desviar la atención de sus problemas financieros y las acusaciones por fraude económico contra su bufet de abogados Alex Murdoch sostuvo su inocencia hasta el final pese a que la justicia dio por comprobada su participación directa así se configuró uno de los casos criminales más bullados en los Estados Unidos en el último tiempo y que incluso llegó a la pantalla a través de diversos documentales la defensa de este abogado está evaluando si es que apela o no en todo caso es una situación que sigue generando conmoción en los Estados Unidos en horas de la tarde mi compañera del área internacional Laura Soto nos contaba la historia de un grupo de policías que habían sido secuestrados en Colombia 78 bueno hace unas horas atrás ha sido el mandatario colombiano Gustavo Petro de quien recién hablábamos quien confirmó a través de Twitter la liberación de estos agentes estuvieron 30 horas secuestrados esto en el sur de Colombia en San Vicente del Caguán es una situación que se inicia en medio de unas protestas que incluso han provocado la muerte de dos personas y que tienen que ver con incumplimientos en la pavimentación de una vía que generan el malestar y que los manifestantes apunten hacia una base petrolera que es donde estaban retenidos estos policías en horas del día de hoy bueno ha sido confirmada entonces por parte del mandatario colombiano la liberación de estos agentes ocurrió hace solo un par de horas y Petro en este mensaje él agradecía a los ministerios de defensa y de interior por esta labor en medio de toda la tensión que esta información generó y este antecedente que estuvieron retenidos por cerca de 30 horas también en medio de toda esta situación que se está generando en esa zona el sur de Colombia por estas protestas en contra de esa base petrolera claro y el presidente Gustavo Petro había pedido la liberación pero esto responde a un conflicto muy profundo que se arrastra hace bastante tiempo muchas gracias Jacinta Molina que tengas buenas noches buen fin de semana y estamos en contacto muchas gracias nos vemos bien y a esta hora vamos a hablar de un tema que tiene que ver con sustentabilidad con el cuidado y la protección de los océanos que es clave para frenar la crisis climática en Panamá se realizó la conferencia Our Ocean reuniendo al mundo público con el privado grandes potencias se comprometieron en aumentar recursos para la protección de los mares vamos a revisar todos los detalles en la nota de Cristian Soto cubren tres cuartos de nuestro planeta y tan solo el 8% de nuestros océanos están protegidos contaminación ecosistemas marinos dañados y más razones sobran para aumentar estas cifras y al mismo tiempo combatir la crisis climática estamos en la octava conferencia de Our Ocean que ocurre aquí en Panamá en 2023 y es la principal conferencia global sobre asuntos de océanos en Panamá este viernes concluyó la conferencia Our Ocean que reunió a gobiernos ONGs científicos y activistas sin acuerdos ni votaciones pero sí importantes compromisos voluntarios para proteger el océano entre ellos cómo enfrentar la sobreexplotación marina y la pesca ilegal a través de un mayor intercambio de información sobre flotas pesqueras por nuestra parte los Estados Unidos destacarán 77 anuncios de 8 agencias y oficinas valorados en casi 6 mil millones de dólares esto es más que el doble de lo comprometido el año pasado en términos de valor y gracias al acta de la reducción de la inflación que es la pieza de legislación climática más importante en nuestra historia haremos aún más por su parte la Unión Europea comprometió 800 millones de euros en ayuda de la protección marina de los cuales cerca de 300 millones estarán dirigidos a la investigación de los impactos de la crisis climática en los océanos mientras tanto China un actor criticado por sus cifras de contaminación también dio a conocer compromisos en torno a esta área para 2025 vamos a rehabilitar más de 20 mil acres de territorios en nuestras costas y habremos restaurado al menos 400 kilómetros de línea costera la presencia de activistas y el relato de grupos directamente afectados por la crisis climática fue parte importante de esta conferencia es muy triste estar aquí de pies y contarles mis testimonios porque no es posible que en la actualidad como Panamá como país y como pueblos indígenas estemos pasando por un momento histórico que vamos a ser el primer desplazamiento de América Latina producto del cambio climático el llamado es a actuar para hacer frente a esta crisis poniendo énfasis en que ahora es el único momento que tenemos para revertirla el cambio en la tierra es inevitable el cambio en la tierra es inevitable el cambio desesperado pero todos somos testigos de la mayor era de cambio en toda la historia humana también es la época con mayor oportunidad ¿por qué? debido a lo que sabemos ahora que no podíamos saber hasta ahora en paralelo a Auerosian en la ONU negocian sobre la protección para alta mar la que se espera de frutos luego de años de discusiones Paloma Ávila periodista a nuestro canal condujo a la conferencia Auerosian y se refirió a la importancia de este evento para nuestro país esta conferencia es central para países como nosotros que tenemos una costa tan relevante dentro del país y donde permanentemente necesitamos tomar decisiones que afectan directamente a las comunidades a las comunidades costeras y al país en general que se alimenta y nutre del océano de distintas formas en términos de comida pero también en el aire que respiramos y distintos servicios ecosistémicos que hemos ya conocido a través de nuestras temporadas en el futuro de la sesión llegamos al final de CNN Prime muchas gracias por haber estado en la sintonía por supuesto invitación abierta a seguir con toda nuestra programación ya viene CNN Tiempo la revisión del pronóstico atención con las temperaturas en la zona centro y centro sur de nuestro país y posteriormente Viviana Encina con CNN Magazine viernes 3 de marzo así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile que tengan buenas noches gracias 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 gracias